Hola a todos, bienvenidos al canal, os traigo un nuevo RPG Maker de Remainder Studios, como estáis viendo, es un estudio español que tiene creo que un par de quizá más, quizá tres, bueno, dos seguro, dos RPG Maker muy apañados, este que voy a jugar es el más reciente, Before I Live y por la sinopsis y como luce el juego, yo creo que me va a gustar bastante, sí, este es el adecuado para empezar a jugar algo de este estudio que era desconocido para mí hasta el momento, vamos sin más, sale un robot, es de lo poco que sé del juego, sale un robot y una chica y es futurista, vamos a ver que nos tiene que contar, F5 ver el juego en pantalla completa, ya lo tengo en pantalla completa, ver el juego en pantalla grande, ya está, ya está, no tengo que darle a nada, o sí, la enfermedad del ignorante es no ser consciente de su propia ignorancia, Amos Bronson Alcott, bien, bien, empezamos con frasecitas de la historia, sí, empieza, ah, qué guay, se llama Nadia y es una chica con una cara de cabreo que no puede con ella, inmúndate y le necesito algo ya, ¿en qué entretenerme? ¿por qué, tía? ¿estás en cuarentena? ¿qué te ocurre? una anciana, la señora madre, hola Nadia, ¿qué estás haciendo? ya sé que no eres tan mayor pero te voy a poner voz de anciana madre, ¿qué estás haciendo, hija mía? hola mamá, estaba tratando de ver la televisión, ¿cuándo será el día que pueda verla? eres muy opcionada, ¿no? ¿cuántas veces te he dicho ya que no existe la, que no, que ya no existe la televisión, hija, si no hay canales, no hay nada, ya perdón, a veces improviso los diálogos, pero mamá tal vez, tal vez nada, deja de estar esperando algo que no va a suceder ¿y por qué la seguimos teniendo, madre? ¿por qué no la desenchufas sin más y la llevas al punto limpio? eso, eso, Nadia, mira, concuerdo con Nadia, ¿por qué no mejor la sacan de mi habitación? qué tontería tener un aparato de estos si no lo puedo usar aprega ese aparato, recuerda que tu cumpleaños es en unas semanas dime qué regalo te gustaría recibir ay mamá, quiero sorprenderme, por favor echarás a perder el momento, además tú sabes perfectamente cuáles son mis gustos y pasiones bueno, está bien, miraré que te puedo dar qué, vas a darme algo reciclado, madre espera, cambia de opinión, déjame escoger un regalo por lo menos está bien, ¿qué quieres? me gustaría recibir un libro, no importa el género, nunca he tenido mi propio libro, mamá ¿un libro? ¿en serio? pensé que ibas a ser más ambiciosa en estos tiempos una joven como tú pediría otras cosas eso es lo que deseo mamá, ¿podrás darme ese gusto? ay, de acuerdo, lo tendrás, vale estaré en la cocina por si me necesitas, hija organiza tu cuarto y date una ducha, hueles asqueroso y apaga ese televisor ahora mismo la alegría de la huerta, la madre sí, sí, mamá, no empieces a regañar desde tan temprano no me pienso duchar, que te jodan ah, y no olvides revisar a tu robot verifica que si tenga programada la fecha correcta de tu cumpleaños sí, eso haré un momentito ¿se apaga esto? vale, al final no he tenido que cortar está sonando el teléfono por ahí, pero todo bien contenedor de basura automático, depositar basura no tengo, bueno, sí no tengo basura que tirar si hay basura en algún lado, debo agregarla primero al inventario, vale trazas de café, agregarla al inventario debo depositarlas en el compartimento oh, mi primera misión es arreglarle la habitación, ¿por qué? es la única ventana en mi habitación de nada sirve esta maldita ventana todo el tiempo ha estado sellada con estos tablones una vez le pregunté a mi padre el porqué tapó todas las ventanas de la casa y me respondió lo siguiente hija, es por tu seguridad, no preguntes más mi madre también me respondía lo mismo me cansé de insistir y un día sin que ellos se dieran cuenta que hice esos tablones ¿y qué? de nada sirvió, al otro lado no se veía nada después traté de quebrar el vidrio, pero fue en vano es un tipo de vidrio blindado de máxima seguridad qué guay, se tienen como en un búnker me gusta, me gusta me dio tanta rabia ese día que me fui a dormir de inmediato y dejé de hablarles a mis padres por toda una semana me castigaron obligándome a hacer labores de hogar casi las 24 horas depósito de lavado automático de platos y vasos depositar algo tazas depositando objetos sucios ya, ya lo haces ahora lavado con éxito el objeto ha sido transportado a la cocina ¡oh! basura un montón de basura pues sí creo que es obligatorio hacer todo esto contenedor de basura automático ya saber a dónde iba a parar ¿se puede guardar cuando quiera? si le doy a salir ¿se guardará cuando quiera? tengo la duda yo voy a seguir un rato más voy a hacerlo en diferentes capítulos no es un juego muy largo puede ser que al ritmo en el que yo juego pues 3, 4 vídeos aquí guardo toda mi ropa la verdad es que eso nunca se sale porque yo pregunté por la duración aproximada y me dijeron, bueno, es que eso no se puede saber con certeza pero quizá en torno a la hora y media un poco más guardar ropa no tengo ropa aquí guardo toda mi ropa si hay posibilidad de romper el juego lo voy a romper o sea todos los juegos que no han sido muy testeados los acabo rompiendo como en el que me hice 3 hachas si solamente te podías hacer una debería bañarme o mi madre se enojará pues al baño que guay, que acogedor ¿puedo cagar? un sanitario solo para mi está muy limpio yo misma me encargo de que así sea me alegra saber que no comparto el baño con nadie más me gusta la pulcritud y el orden en todos lados a mi también Nadia ¿y mi robot? ¿dónde está mi robot? yo quiero un robot un balde lleno de agua lo tengo ahí desde el día que nos quedamos sin ese servicio menos mal que fue por tan solo unas horas bueno, mal día bañarse acerca de la bañera acerca de la bañera mi bañera de hidromasaje debió costarle mucho dinero a mi madre aunque me gusta bastante preferiría venderla y con ese dinero comprar algunos libros y tal vez uno de esos ratios que existían hace muchos años estoy segura de que alguna emisora debe existir en estos tiempos al menos para avisar a la gente de lo que está pasando me da curiosidad saber cómo es el exterior tío, es el juego perfecto para estos días de reclusión salir, no, salir, no ¿para qué le das a salir? bañarse no se ve nada ¿por qué pantalla en negro? ¿por qué no un dibujo del baño? uy, uy, que la música se ha puesto todo chunga ¿por? ah, vale pues ya está ya estoy limpia madre ya no, ya no huelo asqueroso tú te crees la madre hueles asqueroso ya hice todas mis tareas ya puedo salir de la habitación uy y este CD ah, para guardar que bien, que bien encontré un CD con este disco podré guardar la partida en mi robot o en una computadora mira buen detalle sí, me gusta me gusta la puerta de salida de la casa está con llave la casa bonita me pregunto me pregunto cuando llegará ese día un armario vacío no tengo interés en él viejos periódicos en otro idioma me pregunto ¿qué noticias hay allí? esto otra vez la música se viene abajo estos periódicos llevan varios meses aquí los trajo mi madre y nunca me ha dicho de dónde los trajo o quién se los dio no entiendo de qué sirven unos periódicos escritos en otro idioma pues no te voy a decir para qué más y más periódicos parece que hace más de 20 años me gustaría saber qué dicen esta casa tiene tantas cosas curiosas que nunca me llegué a imaginar si no fuera porque mi madre es tan sobreprotectora ya sabría muchas cosas de lo que está pasando allá afuera pues ya te lo digo yo hay un virus mi padre una vez me dijo es más feliz quien vive en la ignorancia algo así incluso nombró varios filósofos ahora en estos momentos de mi vida no sé si seguir creyendo eso o dar el paso para salir de la ignorancia que no hombre que a lo mejor lo que pasa aquí no es un virus pero no sé lo mismo está todo arrasado contaminado o a lo mejor es una mentira todo es una mentira que allí va ahí fuera hasta que no lo salga no vas a saber CD utensilio y herramientas nada importante por ahora ha dicho un saco de oro o de papas o de nada nada es decoración puerta al cuarto bodega se requiere una llave vale vale juego lo haré y va a haber peligros voy a palmar un armario vacío no tengo interés no debería entrar en la habitación de mi madre no le gusta sin su permiso otra plantita no dice nada una estantería repleta de libros de historia a mi padre le encantaba leer en sus ratos libres ese fue uno de los mejores gustos que adquirí gracias a mi padre desearía que que el día tuviera más horas para así poder leer o sea que sí ha leído muchos libros escondidas pero mi madre me mantiene bastante ocupada con los oficios de la casa toda mi vida mis padres han sido también mis profesores es algo muy raro pero bueno no puedo quejarme ellos me han enseñado mucho sé leer y escribir gracias a ellos aquí nos está contando toda su historia lleva toda su vida encerrada puerta cerrada es a lo mejor que nació en 2020 cuando empezó toda la cuarentena y ahí sigue llevo toda mi vida preguntándome que rayos hay al otro lado de la puerta que es lo que tanto esconden mis padres que nunca me han dejado entrar aquí no sé y la madre que oculta es una vieja bruja ¿verdad? ya no me ha gustado un pelo cuando ha dicho que huelo asqueroso ¿qué es esto? per cuadro según mi padre es un cuadro de Isaac Asimov he leído que fue un gran escritor de novelas de ciencia ficción me gustaría leer alguna de ellas sí la puerta de salida de la casa está con llave justo lo que yo quería ¿qué hay aquí? mi cuarto otra vez ¿y aquí? madre he mirado toda la casa y lo primero que tenía que hacer es venir aquí ¿y ya arreglaste tu habitación? sí mamá ya lo hice también me bañé ¿te puedo preguntar algo? claro hija mía pregunta ¿sabes en dónde está Otto? ¿ah mi robot? no lo sé nadie es tu robot por ahí debe andar ¿estará tal vez en esa habitación secreta que nunca me dejas entrar? olvídate de ese robot por un momento y siéntate en la mesa el cinco minutos te serviré el desayuno cinco minutos no mamá hasta que Otto no aparezca no pienso comer nada no me hables así nadie siéntate a la mesa es una orden mira imaginaba que era un robotito pequeño y es un robot armario empotrado me puede defender Otto robotito malo ¿en dónde estabas? ¿lo ves? te lo dije por ahí debía andar ese robot por ahí debía andar ese robot vaya vaya Otto me tenías preocupada ¿en qué parte de la casa estabas? me encanta y habla buscando regalo Nadia ten oh y Otto te quiero eres el único al que quiero Otto eres muy especial pero mi cumpleaños es en una semana aún así muchas gracias te beso el metal agregado diario al inventario desde el diario podrás ver los controles del juego te lo dije Nadia debiste reprogramar la fecha pero bueno ya no importa oh es un diario es muy lindo Otto muchas gracias de verdad lo guardaré como mi más preciado tesoro bueno mi segundo tesoro más preciado tú eres el primero Otto gracias ay ya Nadia deja ah perdón que no que no le estoy poniendo mi voz ya Nadia deja las ridículas muestras de afecto es un robot por favor no tiene sentimientos pero muestra falsa amabilidad madre cosa que podrías hacer tú y te mostraría ese afecto que le muestro a mi cacho de metal el robot madre pero yo si tengo mamá yo amo a Otto como el hermano que nunca tuve no me importa que sea un robot lo amo y que pasará el día que deje de funcionar o que se dañe para siempre bueno a veces los robots viven más que las personas sobre todo que las personas con un pelo gris con un pie en la tumba en madre darás un funeral y enterrarás uno a uno esos circuitos en una caja metálica muy grande o es que estoy por cambiarte el tono no ponerte voz de anciana sino de de señora mala remelgada darás un funeral y enterrarás uno a uno esos circuitos en una caja metálica muy grande no digas eso mamá sabes muy bien que mi papá me dijo que este robot puede durar muchos años por eso lo creo para mí para protegerme y cuidarme toda la vida más rápido me muero yo que él que carácter Nadia bueno ya dejemos ese tema a un lado saca ese robot y vamos a desayunar porque lo tengo que sacar está bien cálmate estás muy alterada iré a guardar mi diario dejaré allí a Otto y vengo a desayunar date prisa niñita que tenemos muchas cosas que hacer hoy en esta casa tío porque todo el día limpiando que asco vamos Otto vamos a mi recámara Otto vamos a ir en automático Otto tú y yo en la habitación solitos bien Otto espérame aquí iré a desayunar y luego vendré tenemos varias cosas de que hablar ok este diario que me regalaste es fantástico muy bonito creo que me dedicaré a relatar mis vivencias en este diario cuando conozca el exterior un momento es una nota dentro del diario está suelta de quien será no puede ser es de mi padre tengo que leerla de inmediato uy que me dejó una nota que bien Nadia hija mía sé que no tendrás mucho tiempo para leer esto espero que te encuentres muy bien Otto 1 Nadia 7 que es esto cuida a Otto él es y será siempre tu único amigo por favor debes escapar de la casa antes de cumplir los 18 años ah pues queda una semana hay tiempo de sobra lleva al robot contigo escapen de ahí o morirán firmado tu difunto padre porque está difunto ¿no? porque lo doy por hecho pero ¿qué significa todo esto? ¿por qué tengo que huir de mi propia casa? no lo entiendo ¿acaso corro algún tipo de peligro aquí dentro? Otto dime algo por favor ¿qué sabes tú de esto que yo no sepa? no puedo hacerlo reserva total padre lo ha prohibido padre ¿te prohibió hablar sobre esto? explícame un robot tiene que obedecer padre es sabio no puedo hablar sobre esto Nadia fui programado para ponerte sobre aviso nada más claro está programado para las órdenes del padre no para las mías qué asco no puede ser no entiendo además ¿por qué la nota no menciona a mi madre? ¿quiere que la abandone? Nadia ah no la madre ¿no? ¿qué estás haciendo? ven de inmediato a desayunar sí mamá ya voy creo que ha dicho algo más tengo que resolver esto en menos de una semana si tú no me quieres decir nada Otto yo averiguaré por mi cuenta chan 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 empieza el juego de verdad ¿no? estaría bien título Before I Live a lo mejor Before I Live no ya me he montado muchas películas gracias mamá el desayuno estuvo delicioso chachi pistachi de nada hija ahora quiero que te pongas a hacer las tareas que te encargué para esta semana bueno ay mamá tiene que ser ahora sí ahora mismo tienes mucho que aprender con los textos que te compré esos textos me servirán para cualquier carrera que vaya a escoger cuando cumpla los 18 así es Nadia en una semana podrás salir de la casa y ver lo que el mundo tiene para ti hay algo que no entiendo madre llevas meses diciéndome que el mundo está llegando a su fin que casi no hay seres humanos debido a los últimos cataclismos y que sobrevivir en el exterior es muy difícil si todo eso que me dices es cierto de que me servirá estudiar una carrera ese se digo yo tía aquí huele a chamusquina y no soy yo que me he bañado ya no hay futuro para nadie madre porque no mejor nos centramos esta semana en otra cosa cálmate hija no te precipites tú no sabes nada de lo que está pasando allá afuera en primer lugar la carrera que estudiarás será completamente virtual he conseguido el contacto de una persona que dirige la única universidad virtual que queda en esta ciudad en segundo lugar ¿quién te dijo que vas a vivir en el exterior? ¡Nadie! te dejaré salir por unas cuantas horas o minutos quizá para pasear al perro es broma para calmar tu curiosidad nada más pero después regresarás a la casa y seguirás con tu nueva vida estudiando de manera virtual eso no es justo mamá llevo casi 18 años encerrada me tienes como una prisionera soy esclava de esta maldita casa todo el día me la paso haciendo labores de hogar leyendo y estudiando casi nunca me dejas jugar con Otto no es justo ¿quién te crees que eres Nadia? no se te olvide con quien estás hablando me descarraste todo el conducto vaginal al parirte fue horrible si sigues así te echaré de la casa y nunca podrás regresar así que mejor compuérdate niña agradece que tienes un hogar en medio de este caos que está viviendo la humanidad pues sí entiende que todo lo hago para protegerte Nadia solo de esa manera vivirás lo suficiente allá afuera no te espera nada bueno no queremos que la raza humana llegue a su fin debemos preservar la especie algún día te vas a casar ¿casarme? pero ¿de qué hablas mamá? no dices que ya quedan pocos humanos en la tierra Nadia tus ojos y tu cabello son hermosos ¿no lo crees? me lo voy a cortar en cuanto acabemos de hablar cualquier hombre se enamoraría de ti ¿qué? contesta mi pregunta mamá hija hay tantas cosas que ignoras tantas cosas que te sorprendería si te las contara pero no no te voy a decir nada hasta que cumplas los 18 chínchate de acuerdo mamá de acuerdo mamá no me digas nada no te voy a insistir te conozco tan bien que sé que nada de lo que te diga te convencerá de ser un poco más franca conmigo pero no importa me iré a hacer mis tareas como decía mi padre tarde o temprano la verdad sale a la luz así es Nadia y hay otra frase que dice todo a su debido tiempo ay tú siempre quieres tener la razón mamá me voy a mi habitación con mi robot que espero que siga allí y pueda hablar un poco con él una ah no tío ya ha pasado una semana no me ha dado tiempo no me ha dado tiempo a prepararlo todo joe ya ha pasado una semana qué mal rollo pues voy a guardar en cuanto pueda por fin por fin se llegó el día de mi cumpleaños número 18 bueno ya estoy con la duda a lo mejor ay perdón perdón si he dicho que el estudio es español puede que sea latinoamericano porque eso de se llegó sí no sé de qué país es este es hispanohablante pero Remainter Studios para más información buscar en la web al fin conoceré el exterior debería buscar el manual de instrucciones de Ota así podré saber cómo fue programado y tal vez salga de muchas dudas mi padre nunca me dio ese manual pero estoy segura de que en alguna parte de la casa tiene que estar pues lo vamos a dejar en lo más interesante en breve Ota espérame aquí mi cumpleaños no empezará hasta que mi madre lo diga espero que mi madre me tenga una gran sorpresa me gusta mucho la sorpresa puedo mirar mi armario por favor es el armario donde guardo mis pertenencias tengo cuadernos bolígrafos colores y unas cuantas revistas aburridas de mi madre me hacen falta unos buenos signos hay que buscar tu manual de instrucciones si encuentro otro CD guardamos ¿dónde están mamá? uy 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 debería guardar debería guardar me la voy a jugar un poco más espero que el juego sea bondadoso y no me vaya a matar cualquier cosa madre ¿estás aquí? qué raro habrá salido es lo más probable debería aprovechar para revisar su habitación en busca de algo sospechoso no tío no aprovecha para buscar su habitación aprovecha para saquear la nevera detergente y suavizante nada más pues lo vamos a dejar en la habitación de la madre ahora no me apetece nada de la nevera y su habitación y su habitación cuál va a ser tío esto qué es el armario tiene una puerta atascada debería conseguir algo para abrirla una canasta con ropa sucia se ha puesto todo muy chungo vale si es en mi cuarto el de mi madre debe de estar aquí la puerta ah no está en la salida esto es el pasillo madre esto ya tiene pinta de la habitación de la madre pues chicos tomadlo como no sé una primera toma de contacto con el juego ya sabéis conocemos a los personajes principales me gustaría que Otto saliese más es que me cae muy bien Otto y esto es lo que pasa estamos encerrados en una casa llevamos toda la vida sin salir no sabemos lo que hay fuera y mi padre al que le encantaba la filosofía y parece que ya está muerto me dejó una nota en el robot que me construyó y me dijo que saliese de ahí antes de cumplir los 18 o moriría ya veremos que se cuece aquí muchas gracias por haberme acompañado ya nos vemos el próximo día que vaya bien la cosa bueno bueno hay que meter el CD aquí lo acabo de descubrir inventario o simplemente tocar CD es una computadora guardar la partida perfecto ¿qué es lo que podamosear? ¡Gracias!